... Esta muestra es el nuevo trabajo que presentamos en formato expositivo de SUP, Cooperativa de Fotógrafos, que es el colectivo en el cual participo. Este ensayo surge hace tres años, cuando empezamos a adentrarnos en el mundo de la música y la devoción por Gilda, la persona que nos abrió la puerta un poco para entrar fue Silvia Coimbra, que es una cantante de cumbia, de la misma generación que Gilda, o sea, ella comienza su carrera paralelamente a la de Gilda, y ellas se conocieron, y bueno, me empezó a contar muchas cosas que ella sabía, cosas de la movida tropical, cosas que se enlazan, se comienzan a enlazar con la mística, con la devoción, con la numerología, y con un mundo mágico que por ahí es el que no se conoce de Gilda, como cantante, sino es un mundo más que tiene que ver con lo mágico y lo místico, que también estaba presente en el momento que ella estaba viva y que toma fuerza después de su muerte, que este año se cumplen 17 años de la muerte de Gilda. Esta muestra, a diferencia quizás de otras que estuvimos haciendo con Sub, tiene tres formatos, uno es el fotográfico, por supuesto, que es nuestra herramienta, pero también decidimos incorporar video e instalación, porque la historia lo demandaba, es una historia que tiene ritmo, música, entonces el video era muy importante que esté presente, así que hay una fuerte carga de parte de la historia que se cuenta desde el audiovisual y también, bueno, esta historia tiene un santuario, tiene flores, tiene magia, tiene objetos, tiene fetiches y eso se trata de notar en el santuario e instalación. La cooperativa Sub es un colectivo de fotógrafos que arrancó trabajando alrededor de 2004, hoy por hoy somos cuatro fotógrafos, una diseñadora gráfica y un fotógrafo más que está en España y viene una vez por año a hacer un trabajo colectivo. Nosotros veníamos hace un tiempo trabajando el tema de religiosidades populares, religiosidades paganas, hicimos un trabajo sobre Gauchito Gil, sobre Yemanshá, una santa pagana orillá que tiene un desarrollo fuerte en Brasil, pero que acá en las costas de Quilmes también recibe ofrendas. Y llegamos a Gilda un poco por casualidad, Gise tuvo que hacer una nota sobre una persona que imitaba a Gilda, que es Silvia Coimbra, y a partir de eso nos metimos como en el mundo mágico de Gilda, en el santuario, en el cementerio, siguiendo un poco la devoción popular de esta santa que también es cantante, que digamos que es muy fuerte como genera una energía en la gente alrededor de la cumbia, alrededor de esta idea de estar orgulloso de quien se es, y una cosa muy fuerte de identidades diversas, populares, que enganchan con Gilda. Yo creo que Dios hace a las personas, ¿no es cierto? Y Gilda tenía su destino predestinado, es muy doloroso, ¿no? Porque hasta el día de hoy siempre me acuerdo y siempre lloro. Lo único que puedo decir es que hay muchísima gente así como yo, que le pasan cosas, sueños, premoniciones, pero sobre todo yo vengo de dos cosas muy importantes que me llevaron estos 17 años, que falleció Gilda, a seguir levanteando la bandera en alto. Mi hijo se curó de la diabetes. A mi hija de la noche a la mañana, en enero de 2013, se le declara un cáncer, o sea, un carcinoma maligno. Y bueno, le hicieron todos los estudios y todos habían salido mal y no lo podíamos decir. Estábamos como una nebulosa con la familia, yo ya no tenía ganas de seguir cantando, no tenía más ganas de nada. Y bueno, las señales de mi número, el 17, el 117, empezaron a aparecer ligados con Gilda, con el 7 de Gilda. Y bueno, finalmente mi hija se opera, y bueno, mi hija se convirtió en el caso 85 en el mundo de esta rareza, que bueno, que hoy, gracias a Dios y a Gilda, y a la Virgen y a otros santos que también le pido, está viva. Gilda es muy milagrosa, la verdad que sí.